Ay, ay, los pongo a bailar la peluja, el que no baile que lo despeluquen, hijueputas no me cuquen, lean los números pa' que se eduquen, yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduquen, en este género yo fui un Hadouken, ey, y se extinguieron, como los Dinosaur, antes que me apague se apaga el sol, subimos y rompimos el ascensor, el pre pa' que le estirio va el basol, maldito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos, ey, no contesto DM, no, hablen con mi manejo, pero, él también va a pichar, te juro que yo no me quito.